Para la banda de Quintero, llegó el llegado Remi, el burbujo del tanque, Colonia Ampliación, Abel Hernández, Siempre la Coca. Para los activos de Alborada 2, ellos vienen desde Alborada, Cantengo. Bueno, empezamos a continuar, estamos apenas calentando motores y con este tema queremos mandar un saludo inesencial para el famoso Chivo, sonido sin nombre para Quique. Y muy en especial, hoy para la famosa triple A, Gustavo, Omar y Javier, desde los Reyes a González. Vamos a bailar el tema que nos dice. Se llama, ¿Qué más quieres de mí? Es el Lupito, desde Los Ángeles, California. Llegó el Lupito. ¡Qué hermosas son las horas a tu lado! ¡Y ni siquiera! Es cierto y aun no estando, no lo creo. Solo tu presencia me ha cambiado. Igual si fuera un niño, tú me has quedado. Tú eres pan y agua de mi sueño. Tú eres luz de costos que yo anhelo. ¡Sabor! Contigo yo se entero verdaderamente. ¡Solú, Juan, el Baicas! ¡Solú, Juan, el Baicas! ¡Solú, Juan, el Baicas! ¡El Brennan! ¡El Rabia, el Rodrigo, el Mosco! Y el Guasol. Son los locos cuarenta y uno. Eres canto de armonía, de alegría. Ahí está mi compadre, sonrisas. Eres luz de mis ales. Esa noche, todo lo eres. ¿Qué más quieren ver? Contigo yo se entero verdadero. Mi mundo, mi camino, lo que quise. ¡Quise! 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 Para el sonido superestadio, Fernando Sánchez. Aquí iniciamos, a la banda 30-30. Mone, Junior, Mambal, Barney, El Papi, El Gislin, Guarda Arenal, Guarda Arenal, Arenal Cuarta Sección. Esta noche, banda 30-30. Solo para el Maxi y los Extroyer. Siempre el sonorámico, siempre la conga. Barrio de San Pablo y Zapalapa. El Maxi y los Extroyer. Solo para el Güero Chillón. Para el Güero Chillón. Cuerpo técnico de la Discomáquina Polimán. Eres luz de mis ales. Se llama, ¿Qué más quieres serés? ¡Vamos a bailar, inicia! Salud para los pitupos junios. Ayana López Mateos. Colonia Panditlán. Llegó sonido Fuerza Latina. Sabón. Para la familia de Aquizón y Mauricio. Toda la organización de las tales En todo dinámico Naci Villarrata Doniel Lovel Net Pancho y Miguel Solo para mi seguidor Adán Honor y respeto a quienes verdad lo merecen Mi seguidor Adán Por siempre Para mi agua de mi sueño Para la auténtica dinastía paleta El brazo en el metro macizo El colombianito Orgullo colombiano Para los argentinos El solotece Toluca El Carlos Max El Pugui El Montes y el León Toluca Dice Llegó publicidad de Rubén Cero verdadero Y junto a mi camino Lo que no sé Solo para el changa Allí en la sección de los elotes Central de Abastos Y dice Llegó la banda de Ciudadanes Para el sonido conquistador oriental Y el poncho Y el poncho Ahí va para el muelas Con que el muelas no crees Que yo anhelo Para el sonido conquistador Para la banda apoyada de Coctepec Hoy y siempre Que yo anhelo En el santifico Diego Miguel de San Miguel Topilejo El Junior en Medusas Poetas de la Salsa Toda la banda de Santa Cruz Adizapán Policías En Palmas Santa Cruz Adizapán La conga de conocer Para el club salsa Con clases Discomóvil Argentina Toluca Dice Sabor Bien, gracias Y tú Y tú Sabor Oye, qué sabor Para la banda de la AM Ciudadanes Esa noche Para el amigo Cheto De la Asunción Todo el amor De la Asunción Y Zapalapa Mi vida Es mi sueño Mi mundo Lo que quiero Tu presencia Me ha cambiado Con tu mano Tu amor Al corazón Llegó mi negro Llegó mi negro Mi sueño Guerreros de Tralo Mi mundo Lo que quiero Allí en Izacalco Tú eres alegría Y se ve a ti Quiero cantar Esa noche Te voy a amar Hasta el final Solo para el arón El abelino Alejandro Amacio Y Alberto Siempre la conga Y dice Y tú Me ha cambiado Y yo me la beso En la calle Sabor Para los primos Atuncingos Que sepan que tiene Carmen La conga de corazón Besito para Yesenia Con todo el amor De Bumbú La banda del mando Y Zapalapa Tu presencia Me ha cambiado Para los inseparables De la reforma Desde Taruncita La Bella 100% La máquina El sonido pancho Tu eres alegría Y se ve a ti Quiero cantar Ahí va para Marixal Desde la colonia La Calavera Esa noche Salud para Marixal Orlando Sánchez Y el Chícharo Para Jessica La niña más hermosa Allendo Calpaloma Colorado De Jorge Con mucho Amor Ahí va para Jaime Tomar Sonido travieso Colonia Liberación Y el Chícharo Y el Chícharo Que sepan que tiene Que sepan que tiene La La Bumbú Siempre que la primavera Queda en su turno el verano Ciudad Cinesa Salud para el sonido Maracas de Cuba Que hoy nos acompaña Vamos a mandar un saludo inespecial para Ulises y Corina Para mi abuelita Santa y mi tío Miguel De parte de la pequeñita Yolipsi 100% la conga Y un saludo para su mamá la señora Cristina Para mi gran amigo José Luis y la banda burra Allí en el Millón de los Años